Hola, bienvenidos otro día más a Pan Comido, donde no nos olvidamos del pacto que tenemos con vosotros. Comida rica, sencilla y con toques originales. Así que sin más vueltas, que si no, si nos pasa la comida, os contamos que nos tiene preparado hoy nuestro amigo el cocinero fiel. Hoy empezaremos con una variante del hummus, esta vez lo haremos de berenjena. Continuaremos con un clásico de la cocina, el pollo, pero de una forma no tan clásica. Hoy, pollo agridulce con lenguas de arroz. Y para terminar, nos vamos a por algo esponjoso y fresco, una crema de mango. ¿Empezamos? Vamos con nuestro ritual. Tablas de cortar, cuchillos, trapos, manos limpias, platos y venga, al lío. ¿Quién no recuerda ir de niño a pedirle huevos o sal o harina a los vecinos? Pues hoy vamos a pedirle la receta a nuestros vecinos, cocina árabe. Pero aquí, como os dije al principio, nos gusta darle un toque especial, más original. Ved las cosas desde otro lado. Así que hoy haremos hummus, que casi todos conoceréis. Pero en vez de garbanzos, usaremos berenjena. Nada es más evocador que los olores y la música, ¿verdad? Pues buscad una buena música que del sabor nos encargamos nosotros. Sabores exóticos para que podáis hacer un viaje desde casa. Os dejo ya con nuestro cocinero. Atended que empezamos. Es muy sencillo. Lo primero que vamos a hacer es asar las berenjenas. Para ello, vamos a hacerles un corte en cruz y así facilitaremos que se hagan por dentro. Después las ponemos en una bandeja de horno y las vamos a dejar una hora en el horno a 200 grados con calor arriba y abajo, mirando de vez en cuando para ir dándoles la vuelta. Mientras, vamos a exprimir un limón. Y ahora vamos a mezclar una cucharada de pimentón dulce con un chorrito de aceite de oliva. Y esta mezcla la pondremos por encima del hummus, que le da un toque muy rico. También vamos a poner medio diente de ajo crudo. Esto ya sabéis que no le sienta bien a todo el mundo, así que es mejor no abusar. Bien, cuando las berenjenas están listas, las retiramos. Y las vamos a trocear antes de triturarlas. Si queréis que el hummus sea más fino, las podéis pelar, pero lo cierto es que la piel también da un punto de sabor. Bueno, ahora vamos a poner un par de cucharadas de tajín. El zumo del limón, el medio diente de ajo, un chorrito de aceite y como siempre salpimentamos. Para que se triture con más facilidad, podéis poner un chorrito de agua. O podéis empezar a triturar, si se tritura bien nos quedará más espeso y si no, pues ponéis el chorrito de agua. Y esto ya está. Lo volcamos sobre un plato. Y como solo no tiene muy buena pinta, le vamos a poner unas aceitunas. Y por último, el aceite con pimentón. Y esto es así de fácil. Espero que os haya gustado. Un abrazo. Hasta luego. ¿Qué tal? Os dejo un segundillo porque aún estaréis chupándoos los dedos. Este tipo de platos es lo que tienen. Mientras preparábamos el hummus, he pensado que ya que habíamos hecho la maleta y nos habíamos ido de viaje, ¿por qué volver tan pronto? Así que para el segundo plato de hoy, seguimos de viaje, ¿no? Más allá. ¿Qué os parece sobrevolar la cocina asiática? El lejano oriente. Vamos a probar hoy algo tan internacional como el pollo y lo acompañaremos de una salsa agridulce y lenguas de arroz. Que nadie se preocupe si le falta el pasaporte, el cepillo de dientes o la cámara de fotos. Hay viajes que no se olvidan. Y si son como este, que se puede repetir, ¿qué más queréis? Venga, que nos llaman para embarcar. Coged asiento de ventanilla para tener las mejores vistas. ¡Despegamos otra vez! Hola, vamos con este pollo agridulce. Una receta entretenida, pero para el fin de semana puede estar bien. Lo primero que hacemos es la mezcla del rebozado. En un bol ponemos harina, un pellizco de sal, un huevo y un buen chorro de agua. Lo batimos bien hasta que nos quede una mezcla homogénea. Lo cubrimos con papel film. Y lo dejamos en la nevera una media hora. Mientras vamos a preparar la salsa agridulce. Esta la podéis utilizar después para cualquier cosa. En un cazo ponemos el vinagre de arroz, la misma cantidad de azúcar, una cucharada de harina de maíz refinada y un par de cucharadas de salsa de soja. Removemos bien. Y lo llevamos al fuego. Y lo vamos a dejar hasta que tenga una consistencia gelatinosa, hasta que espese. Para comprobarlo, os podéis ayudar de una cuchara. Si cuando pasáis el dedo queda la marca, es que ya está lista. Retiramos del fuego y ahora vamos a rebozar el pollo. Sacamos la mezcla de la nevera. Troceamos el pollo. Igual estaría bien hacer trocitos más pequeños. Los ponemos en la mezcla. Y removemos bien. Tenemos una sartén al fuego con abundante aceite bien caliente. Y con ayuda de una cuchara, para así coger también parte de la mezcla, vamos poniendo los trozos de pollo, dejando cierto espacio entre ellos. Después les damos la vuelta. Podemos añadir un poco de rebozado por ese lado. Y cuando cogen color, los escurrimos bien. Y vamos ya a rematarlo. Volcamos el pollo sobre la salsa. Lo mezclamos bien. Y en esta ocasión lo vamos a servir con unas lenguas de arroz que se dejan en remojo el día antes y luego se hierven unos 20 minutos. Podrías también añadir arroz, añadiendo también el agua de su cocción. Y ya para acabar, vamos a añadir citronella, lemongrass. Lo picamos bien. Removemos y ya lo podemos servir. Bueno, bien por hoy, eso espero. Pero a pesar de que el catering de los aviones es bastante mejorable, no os preocupéis, que en las líneas aéreas pan comido sabemos cómo tratar a nuestros pasajeros. Y hoy cerraremos el menú con una crema de mango. Ligera, suave y como su protagonista, muy sabrosa. Como veréis, nuestro cocinero fiel utiliza una maquinaria digna de su maestría, que para eso es el piloto. Pero en casa, a base de varillas y batidora, podréis volar igual de alto. Hola, vamos con esta receta sencillísima, que si un día tenéis que llevar un postre a un sitio, os recomiendo que llevéis este. Vamos a ello. Lo primero que tenéis que hacer es pelar el mango, quitáis la carne, perdéis la dignidad chupando el hueso sobre la pica y como veis lo ponemos en la batidora de la Chefsense con un poquito de agua para que se bata mejor y lo trituramos bien. Una vez bien batido, retiramos. Y ahora vamos a montar la nata. Como el yogur es natural y no tiene azúcar, es un pelín ácido, vamos a añadir también una cucharada de azúcar glas. Y con las varillas montamos la nata. Una vez montada, vamos a añadir la ralladura de la piel de un limón. Su zumo. Y después añadimos el yogur. El mango. Y lo mezclamos todo bien con delicadeza para que conserve la esponjosidad. Esto os recomiendo que lo metáis en la nevera para servirlo bien frío. Y si queremos darle un toque de color, podemos añadir menta o hierbabuena. Ahora que ya tenemos un menú completo, para que no tengáis jet lag, un regalo de parte de la casa. Una de nuestras micro recetas mágicas. Son como nuestros vuelos rápidos, cómodos y siempre dejan satisfechos a nuestros pasajeros. Aquí tenéis un detalle de nuestras líneas aéreas, como recuerdo de este viaje. Una receta que se dejó olvidada nuestra pasajera Paloma en la sección de comentarios de uno de nuestros vuelos. Por cierto, estáis invitados a olvidaros las recetas que queráis. Ella se dejó una receta de naranja y cebolla. Necesitaremos una cebolla, una naranja, aceitunas de aragón y un poquito de aceite de oliva virgen extra. Una vez pelada la cebolla, la partiremos en dos partes sin desechar los pelillos del final. Así conseguiremos que no se nos deshaga mientras la troceamos. La cortaremos en juliana lo más fina posible, haciendo cortes transversales y longitudinales. Unos pocos cortes serán suficientes. Después, cogeremos nuestra naranja pelada a la que habremos retirado la parte blanca todo lo que podamos. La cortaremos en rodajas, quedándonos con las centrales. A las demás, seguro que sabréis darle buen uso. Aunque os parezca pronto, ya podemos emplatar. Colocadlas de la forma más original que se os ocurra. Nosotros hemos optado por una diagonal en bandeja rectangular con dos mitades adornando las esquinas. Repartid las friznas de cebolla sobre las rodajas de naranja. Dejad caer aceitunas y regadlo todo con unas gotas de aceite de oliva. Y ya lo tenéis. Nos vemos pronto. Y si falta algún pasajero, no despegamos. Así que, estad puntuales a nuestra cita con pan comido. Venid con hambre. Venid con hambre.